Tome sus precauciones porque mañana se pronostican algunas tormentas en el territorio de Coahuila. José Martín Cortés, te saludo con mucho gusto. Hola, ¿qué tal Sergio? Y buena noche a todos, Lucero también. Pues sí, efectivamente el pronóstico muy bueno para mañana en cuanto a las precipitaciones. Justo como mencionabas unos segundos, Isel, pues las condiciones también serán favorables para que disminuya las temperaturas. Aquí en esta imagen pueden observar cómo se estarían desarrollando estas tormentas para el día de mañana. La animación indica justo desde el mediodía, abarca más bien desde el mediodía hasta la medianoche. Y conforme entonces transcurra estas horas del día, las tormentas se van a estar extendiendo. Esos colores rojos están indicando dónde tendrían mayor desarrollo esta nubosidad. Así que es muy probable que para mañana gran parte de Coahuila pueda tener lluvias, pero las más significativas se podrían concentrar a lo largo de los municipios de la Sierra Madre hasta la región sureste. Es decir, básicamente desde Acuña o Campo, Piedras Negras, a través de la sierra en Musquis, Monclova, y terminando en la zona de Saltillo, Ramos Arís, Perteaga. Entonces, estar pendientes para mañana y justo con las celebraciones también muy puntuales, hay que estar al pendiente conforme esta nubosidad se vaya presentando. Puede estar acompañada de granizo, de viento arrachado, e incluso en algunos sectores está latente la probabilidad, que también el Servicio Meteorológico de Estados Unidos así lo maneja, para que algunos jornados puedan llegar a presentarse. Entonces, a estar muy pendiente de cómo evolucione. La siguiente imagen serían los acumulados, que como les comentaba, la mayor cantidad de lluvias estaría presentándose a lo largo de la Sierra Madre. En esos municipios estarían presentes quizá del orden de 10 a 20 milímetros, y las más significativas, es decir, puntuales, podrían incluso superar los 50 milímetros. Entonces, precaución mañana, también si van a salir, háganlo con mucha precaución, no olviden el paraguas y extremar precauciones ante estas posibles condiciones adversas, muy benéficas, pero que lo sabemos, puede haber algunos efectos negativos en zonas urbanas. Muchísimas gracias, José Martín. Nos comunicamos, nos saludamos antes de finalizar la semana. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Buenas noches, Martín. Buenas noches y felicidades a todas las mamás.